Volá, volá, volaba el pajarito Volá, volá, volaba el pajarito Ayer tarde vida mía yo vi en tu jardín un toche Volá, volá, volaba el pajarito Picando las florecitas antes que fuera de noche Volá, volá, volaba el pajarito Fuera tocho no lo fuera yo vi volar el pajarito Volá, volá, volaba el pajarito Pajarito de día en la casa de María Pajarito volando en la casa de Leandro Pajarito en la olla con tomate y cebolla Pajarito en la noche en la casa de Jorge La dueña de este jardín se llama Doña María Volá, volá, volaba el pajarito Ella siempre lo saluda al amanecer el día Volá, volá, volaba el pajarito Se anda buscando un clavel, un clavel muy matizado Volá, volá, volaba el pajarito Se lo envía de recuerdo a su querido enamorado Volá, volá, volaba el pajarito Pajarito de día en la casa de María Pajarito volando en la casa de Leandro Pajarito en la olla con tomate y cebolla Pajarito en la noche en la casa de Jorge Se anda buscando un perfume, busca la rosa limeña Volá, volá, volaba el pajarito Entre medio de la floresta ella siempre es la reina Volá, volá, volaba el pajarito 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 Gracias por ver el video.